Saludos amigos, saludos. Quiero que sepan que se encuentra frío, ya se está sintiendo el frío. Esta era una vieja planta de gas. Se encuentra aquí, localizada aquí casi cerca del centro de Seattle. Son secuelas de tu amor, las que tú me dejaste. No creas que estoy mal, desde que tú me abandonaste. Tendré que superar el moverme en tu mirada. Trataré de olvidar, sus lindas manos cuando me acariciaban. Y aunque pensándolo no voy a sufrir, es tu mirada la que me pide tiempo. En mi vida no volverás a entrar, hoy eres un recuerdo. Será tu corazón el que me busque de nuevo, porque cada latido será de sufrimiento. De mí no vuelves a escuchar ni una palabra. Escribirte canciones ya no vale nada. Ya no más serenatas ni tampoco detalles. Espero que mi alma lo encuentres en el aire. Por mí no te preocupes, yo voy a estar bien. Las secuelas de tu amor no van a desaparecer. Hoy hay punto y aparte el fin de nuestra historia. Que te vaya bien. No vuelvo a extrañarte. Y a partir de hoy, no vuelvo a extrañarte. Puro doblele. Será tu corazón el que me busque de nuevo, porque cada latido será de sufrimiento. De mí no vuelves a escuchar ni una palabra. Escribirte canciones ya no vale nada. Ya no más serenatas ni tampoco detalles. Espero que mi alma lo encuentres en el aire. Por mí no te preocupes, yo voy a estar bien. Las secuelas de tu amor no van a desaparecer. Hoy hay punto y aparte el fin de nuestra historia. Que te vaya bien. No vuelvo a extrañarte. Hoy hay punto y aparte el fin de nuestra historia. Son secuelas de tu amor, las que tú me dejaste. No creas que estoy mal. Desde que tú me abandonaste, tendré que superar. El moverme en tu mirada, tratar de olvidar. Sus lindas manos cuando me acariciaban. Y aunque pensándolo no voy a sufrir. Es tu mirada la que me pide tiempo. En mi vida no volverás a entrar. Hoy eres un renguerdo. Será tu corazón el que me busque de nuevo. Porque cada latido será de sufrimiento. De mí no vuelves a escuchar ni una palabra. Escribirte canciones ya no... Escribirte canciones ya no...